Amigos de Arte y Cultura TV, estamos aquí en el Teatro Orientación y esto es la obra a ocho columnas y estamos con dos de los actores de este elenco y vamos a saber quiénes son y que nos inviten, ¿verdad? Bueno, aquí tienen a el señor Arnoldo Picasso y Sofía Alexander Katz. Y bueno, pues claro que venimos aquí especialmente a invitar a la gente de Arte y Cultura TV porque esta obra yo creo que para la finura de televidentes, de teledigitales videntes que tenemos enfrente, pues les va a convenir. Si les gusta un teatro, digamos, pensante, todo el teatro es pensante, pero unos están mejor hechos que otros y entonces está muy bien hecho. Lo dirige Fernando Bonilla, van a ver nuevos compañeros que, bueno, pues ahorita no están en la entrevista pero somos en total seis en el elenco, está Pepe Carriedo con nosotros, Luis Miguel Lombana, Alondra Picasso, Alondra Hidalgo, Alorda, Alondra, yo ya cazando a todo el mundo, Alondra Hidalgo y Pedro de Tavira y bueno, posteriormente va a alternar funciones Jerónimo Vest, quien también produce esta obra y se trata sobre la manipulación de los medios de comunicación, pero en los años 50. Es un poco una sátira. Sí, y es muy divertida, además de que es un texto de Salvador Novo, que muy bien vale la pena. Creo que el montaje de Fernando es muy dinámico y muy simpático y diversión garantizada. Además del tema que no es fácil, es el poder sobre la manipulación de los medios, pero la manera en que está ejecutada y con esta mujer no saben cómo se van a divertir, Sophie, es que no se la pueden perder. No, 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 con este hombre, con este hombre, no, 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 con Arnoldo, no, no saben, no, y saben qué con Alondra, y saben con quién más, con el Pepe. No, bueno, y el Lombano. Todo el mundo tiene su intriga aquí, ¿verdad? Y ese Pedro. Y el Pedro. No, y además es muy padre sumergirte en la atmósfera tal cual de los 50. Muchos de ustedes, señores, señoras, van a recordar con nostalgia y melancolía, miren, miren quién va llegando por aquí. Vente a Alondra. Miren, es la señorita Alondra Hidalgo. La secretaria perfecta, ¿no? Mucho gusto. Un placer. Ajá, y humildemente, ¿verdad? Unos personajes muy bien diseñados, decíamos hace rato, que de repente evocan a las películas de esa época, desde el trazo del personaje como el trazo visual, ¿sí? Y de repente dije, esto parece una película. Desde el trazo del tono, el dibujo gestual de los personajes, el vestuario, la iluminación, todo, todo está para que se sientan de nuevo en una película de Pedro Infante de los 50. Así es, tal cual. Es muy bien. Vamos a decirle al público cómo está la temporada para que se animen a venir. Ok. Teatro, orientación, donde estamos ahorita transmitiendo. Teatro, orientación, que están en, son los teatros que están detrás del Auditorio Nacional, en el Centro Cultural del Bosque. Jueves y viernes a las ocho de la noche. Sábado a las siete de la noche. Y el domingo. Y domingo a las seis de la tarde. Seis de la tarde. Oigan, el jueves está a treinta pesos y viernes, sábado y domingos a ciento cincuenta sopeso. Es un regalo, es un regalo. Los jueves hay que abarrotar, ¿no? Los jueves se abarrota, así que lleguen temprano por su boleto de treinta pesos. Vengan, no nos dejen solos. Cáiganle, se van a divertir. Bueno, pues aquí entre diputados, secretarias, periodistas, esta historia transcurre muy interesante y no se la van a pasar mal. Muchas gracias por este tiempo. Prohibido. Gracias. Y prohibido pasársela mal, ¿verdad? Gracias. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, nos vemos! Nos seguimos viendo. Gracias a Sandra Narváez y al staff de aquí del Teatro Orientación, del Centro Cultural del Bosque. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Ay!